Ahí ya está, ahora es el partido de las niñas Ahí va, ahí va, ahí va, casi, aquí arquero Vale, vuelve otra vez Los varones solamente se quedan de arquero Ahora son las nenas las protagonistas Pelota baja Tiro de meta, tiro Vale, saque de meta o tiro de meta Ahí está Contragolpe, contragolpe, contragolpe Afuera Vale, Joan, pelota baja Aquí Tiro de meta Tiro de meta A ver, contragolpe ¡Jessy sola! ¡Muy bien, Jessy! ¡Ah!